Música Catalina, tráeme una tortilla que voy a comer sin bastimento Música Catalina, tráeme fresco que tengo sed Gracias Catalina, ya terminé, llévate el plato ¡Catalina! ¿Qué, Julio, qué? Tomá, llévate el plato, que ya terminé de comer A la grande, no me puedes ayudar en eso, en irlo a dejar Mira, ni para eso, serví, me voy a buscar otra mujer, oí Bueno, a ver si te hace todo lo que yo te hago ¿Qué piensas? Que yo no puedo encontrar a un mujerón, ah Si con todas mis cualidades cualquier mujer quisiera estar conmigo, ah Esta maestra loca de viaje ¿Se busca hombre para relación serie? Yo voy a preguntar, esto es para mí Buenas Buenas Buenas, vengo por lo del anuncio Bueno, pase Miren, sería tan amable de irme a hacer algo de comer, por favor Ah, sí, 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 mi rey ¿Cómo se te ocurre que me vas a dar leche ahorita al mediodía si eso yo podría tomármelo solo en la mañana? Es que pensé que te gustaría un poquito Pues no pensé Miren, me puede ir a arreglar mi cuarto, por favor Sí, 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 mi reina Bye, bye Miren Música ¿Cómo se te ocurre estar todo sudado sentado en el sofá? Pero es que estoy cansada No me importa, mejor anda a buscar cómo lavar el baño, que lo tengo bien sucio Ay, ok Y por lo que ha hecho me puedes dar un beso en el pie Ya, 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 solo dije un beso, anda lávame el baño Música Música Listo, ya terminé Perfecto, ahora puedes besar mi mano Pero también necesito tenerlo limpia mi ropa, así que vení, acompáñame Música 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 Que bonita se ve lavando Música No, realmente te estoy enseñando cómo me vas a tratar la ropa El que va a lavar sopas Música Música Ya no aguanto, renuncio Vos querías una relación seria, ¿verdad? Pues tenés que cumplir y apenas vamos por la mitad ¿Vas a seguir o no? Música 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 ¿Y qué bicho te picó a vos? Es que allá afuera la vida está dura, bien dura Música Música